bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de apícola abuza queridos apícolas bueno pues seguimos con el vídeo qué vídeo el hecho el día anterior vamos a sacar abeja de esta colmena de esta sí vamos a ver cómo está pero vamos casi con total seguridad vista cómo está la cámara la cámara de cría que utilizamos de alza yo creo que a lo mejor abajo está vacío bueno es lo que vamos a ver bueno venga pues mira a ver ya ha visto aquí arriba no es mirante eso podemos mirar antes estar está llena y del otro lado también está metido pero también sí y está consumiendo mira aquí hay cría sé que puedes ver la reina y es muy brava están todas guardando las reservas para el invierno con lo cual mira esto también está lleno de cría a ver por este lado mira a ver por este lado no vimos sí hay bastante te lo dije y decías tú que no no sé si se nos oye hay que hablar más alto de papá que de algún vídeo no se escucha nada así que grita algo que hablas muy bajito habla que no se te escucha no te oigo yo pues no hace falta que me lo hagas tú menos te van a oír ellos eso no va a ir porque no voy a dejarlo abajo ya pero ten que ir a su sitio no puedes meterlo a todo ya voy te lle partes a cría te voy a partir así si esto no tiene cría que le partes la cría que tiene hay que ponerlo en el sitio que estaba correcto pero ahí no era si era aquí porque este no lo moví o este lo moví si es un estado yo creo que es el segundo ese no, el segundo no porque el primero este no se lo moví y lo sé por el propóleo vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Ah, porque es recién nacida. Las abejas recién nacidas son así. No obstante, esa acaba de nacer y es rara. Pero bueno, es recién nacida. Las abejas recién nacidas son así. No sé si pasarle lo que tiene crío abajo, porque abajo no va a tener nada. No sé. Hay que ver. ¿Y qué más da? Por acá abajo está todo vacío. Pero arriba está más caliente. Por eso está arriba. Por eso están arriba las abejas. ¿Sabes? Ya bajará. Si quiere. Tiene todos los cuadros vacíos. Ahí tiene cría naciendo. Bueno, sí. Esa. Tres cría naciendo. Súper vacíos. Todo vacío. Yo no se la bajaría. Yo no le bajaría. Porque van a subir otra vez. Porque la naturaleza único que le quites la... la media, el alza entera. ¿Sabes? Claro que... A ver, si esto se lo pusimos aquí para que lo estiraran y no han hecho absolutamente nada. No, porque ahora hay que... Si esto cuando los estimulemos lo estiran. Pero hay que estimularlas. Yo estimularía ahora, eh. Con el de piquera. Miren si que mal está. Miren si que mal está. Porque lo abandonan. Este estuvo bien. Lo han abandonado y mira cómo se ha ido. Bueno, ese no está bien. Ahí nunca estuvo bien. Tuvo que estar porque ahora está. Hombre, pero la cera no se la comen, papá. Eso no está estirado. Pues no lo sé. Que alguien diga eso. No está estirado, pero seguramente estuvo. Acordar porque no estaba el cuadro. Mira, aquí han hecho zángano. Sí. Han criado zángano. Y aún crían, de hecho. Sí. Bueno, pues se lo dejamos. Pero a mí no me gusta nada que las colmenas estén así. A ver, yo tiraría a la cría toda para abajo. Yo las estimularía y ya verás cómo llenan todo arriba y se baja la reina y ya se habla. ¿Sabes? Si quieres le ponemos de arriba, le bajas uno y le ponemos un alimentador de cuadro. A esta le podemos poner un alimentador de entre tapa. Que ya la tuve. Sí. Sí. Pero eso vamos a tener que devolverlo, ¿eh? Bueno. Nunca lo creo. ¿Por qué? Porque esto estaba aquí bien. Trae ese, quítaselo, que le ponemos un alimentador de... De cuadro. De cuadro. Quítale este y bájaselo. Le voy a por uno. Tú siga hablando, pero habla alto, que si no, no se te va a oír, ¿eh? Pues habla de cosas, de por qué le vamos a dar de comer, qué esperas de la alimentación, algo. Vale. Bueno, pues en otoño... Alto. Ya. Alto. Bien. En otoño lo importante es que las colmenas lleguen con mucha abeja a la etapa de la invernada, que no hibernada, ¿vale? Las abejas no hibernan, pero sí pasan la invernada. Entonces, es importante alimentarlas para que ellas crean que están en un periodo de mielada. Al pensar la abeja que está en un periodo de mielada, haciendo miel, lo que van a hacer va a ser ponerse a criar. Van a criar esas abejas que críen en otoño. Es la abeja con la que la colmena va a empezar el año siguiente. Esas abejas duran más que las abejas de verano, que las abejas que pasan... Bueno, de verano y de primavera, ¿vale? La abeja de otoño, de invierno dura más. ¿Por qué dura más? Porque la vida de una abeja no se contempla en meses o en días, sino que se calcula en kilómetros de vuelo. Claro, la abeja de invierno no vuela. Pero la de verano no para de volar. Viene a buscar agua, viene a buscar polen, viene a buscar néctar. Y eso es lo que realmente agota a la abeja ocasionándole la muerte. En invierno no vuelan. Por lo tanto, la abeja que nace ahora en noviembre, diciembre, va a ser la que llegue hasta el inicio de la primavera, el inicio de la temporada. Febrero, marzo. Y esa abeja es la que se va a encargar de recolectar, de limpiar, de hacer todas las tareas al principio de la temporada. Bien, cuando traiga Jacobo el alimento, vamos a meter alimento líquido. Alimento líquido no para alimentar, porque la colmena no necesita alimento, tiene miel, sino para estimular. Es un alimento de estimulación. Y es un alimento de estimulación distinto al que se utiliza en primavera. Es un alimento de estimulación distinto. Es un alimento menos líquido, más concentrado, y que les va a servir como estímulo para que la reina inicie postura. Bueno, y ahora cuando traiga Jacobo, continuamos. Si no, de estimular. Exacto, pues, sí. Muy bien. Lo que hay que poner, ponle los dos lados, eh. Ya, ya está. Hay que ponerles a estos alimentadores. Para que no se ahoguen. Los flotadores, estos de plástico que traen. Y nada. Si no, lo podéis sustituir con unos palos. Estos alimentadores son para dos litros, más o menos. O... Sí, más o menos. Dos, un litro, dos. Y entonces, no hace falta echar, llenárselos tanto. Porque no vamos a alimentar, es estimular. Es decir, solo tenemos que llenar. En teoría, son unos sobre cien mililitros o así. Los... En total, por cada semana o cada vez que vengamos al apiario, se le echa así un poco. Yo creo que ya llega. Sí, ya le llega, ya le llega. Porque no es alimentar, es simplemente... Estimular. Pensar que tiene entrada de miel. Tiene que entrar esto. Más o menos un cazo de estos. Lo que tiene que... Este es de 250. Pero bueno, estos sí que se pueden llenar. ¿Oíste? Estos sí que se pueden llenar. Porque estos no van a... No van a salir a borbotones. Van a comer solo de pocos en pocos. Entonces, puedes llenárselo todo. Los de piquera. Los de piquera. Entonces, ponle a esa pequeñita... A estas dos, ponles de piquera. Y así se lo enseñamos como es. Ponle a estos dos la entrada de piquera. Entonces, se llenan ahí los botes. Esto es por los vasos comunicantes. No, esto es por la presión. Correcto. Los vasos comunicantes caerían. Es más alto. Exacto. Entonces, ¿le llenamos ahí bien? No, si lo llenamos. Eso es un producto comercial que compramos. Pues vamos a utilizarlo. Pero si no, podría ser agua con azúcar. Uno, uno. No, uno, uno es demasiado líquido. Dos, uno. Sí, dos, uno va bien ahora. Uno, uno es para estimular al principio de temporada. Entonces, se lo ponemos ahí a una. Ahí. Y ahí queda. Fuera. Y ahora le cerramos el otro. Y se lo ponemos a la de al lado. Estos están muy bien porque también se ve el nivel de comida que tienen. Y como es muy denso, no cae. Si fuese muy líquido, caería. No, y si es demasiado denso, no cae nada. Entonces, tiene que ser la densidad óptima. Bueno, ya lo controlamos un poco, viendo como se ve perfectamente. Sí. Y entonces ahí, veis, ahí cae. Y ellas mismas van comiendo y eso es como simula una entrada de néctar. Y esto no provoca pillado. No. Vale, esto no provoca pillado. Hay otros que son incluso algo más largos, lo que es la desembocadura esa. Entonces, van más adentro y esos tienen menos riesgo de pillaje. Estos son tendrían un poco. Pero no, malo será. No, no se le ponen colmenas más o menos fuertes. No, estas tres están bastante fuertes. Eran las más fuertes de la piaria. Las cambiamos por los... Hay uno más que ver. Ah, vamos a ponerle la comida al núcleo. Vale, pues tienes a todos. Tienes ahí los tres... Le ponemos comida a los tres núcleos. Ven. ¿Y a este doble, no? ¿Qué doble? A este, al doble, al de seis. Sí, sí, a todos, a todos. Vale. Pero le vas a poner uno entero. Si no, te voy a por más. ¿Cuántos tenemos? Apipasta. No, apipasta ya. Núcleos dos, tres, cuatro, cinco. Vale, por medio y al bajo de todo uno. Al más pequeñito uno. Al más pequeñito uno. Sí, al más pequeñito uno, porque es el que menos alimento tiene. Los otros, como tienen abeja que mete comida... No, el pequeñito tiene mucho alimento, que tiene los cuadros... El que está mismo. Sí, tiene un cuadro lleno de comida, eh. Tiene bastante. Tiene bastante. Tiene bastante. Entonces... Eh... Eso es uno, uno. Perfecto. Y incluso podemos aprovechar y estimular al... El núcleo es el quince, podemos verlo también. La colmena que está en medio de los núcleos. Que es en realidad, es un núcleo también de este año, pero de principios de año. Bueno. Entonces, ahora ya volvemos a tener fuego. ¿Y este por qué tiene abejas fuera? ¿Este? Sí. ¿Lo abriste? Claro, lo abrí. Está fenomenal. Ah. Y este tiene comida, pero bueno, le metemos un poco más que el total. No importa. Pero ese está muy bien y tiene comida. Perfecto. Pues vamos a ver este. Este también está bien. Sí, aparentemente está fenomenal. Y este sí que tiene comida, este sí que es una tontería. Pero tú dale eso, que... Pero es que tiene un mogollón de comida. Pero si viene ahora un tiempo malo... Pues si viene un tiempo malo, tiene un mogollón de miel. No tiene mucha cría tampoco. Aquí. Pero mira, este... Este era bueno estimularlo. Tiene alimento. Esto tiene alimento. Mira qué alimento tiene este. Sí. Pero era bueno... Este tiene un montón. Era bueno estimularle algo la cría. Vamos a ver cómo... Mira cómo está la postura. La postura. Ese se cayó. Este se cayó. Este se cayó. No sé. Mira, tienen las mierdas estas que es... Eso es una porquería, joder. No sé por qué tiene esta. Esta quiere cambiar la reina. Sí. Siempre quiere cambiar la reina. Solo es esta. Sí. Siempre tiene una realera que se la quito cada vez que abro. Y es que aquí no lo veo, pero... Mira, yo aquí en la cámara tampoco lo veo. Pero seguramente sí. Aquí se ve. Aquí se ve. Aquí se ve alguna cría, pero... Yo lo veo en persona así, pero... Es una cosa rara porque este siempre que le abrimos tiene una realidad. Siempre. Pero bueno, ya ves... Tiene sitio para poner. Sí. Y de hecho tiene postura porque... Sí. Ponle comida. Sí. Ponle ese. A ver. Este es una cosa rara, este reina. Este reina. Sí. No es buena. No es así... No salió muy... Bueno, a ver si pasa el invierno. Y en cuanto termine la temporada, pues tenemos que... Que ve... En cuanto empiece, tenemos que ver a ver si sobrevivela. No, esta hay que sustituirla. Sí. La raza es buena. Esa es matarle la... La reina y cagan ellas realeras. ¿Sabes? Sí. Lo sé. Y si no, dejar que la van a sustituir ellas. Si no es buena. Este... Sí, este... Decidnos si tenéis estos... Que yo sé que algún suscriptor sí que lo tiene. Si le cierra bien o mal. No, pero este va a ser de... Un defecto de la construcción. No es... Claro, sí. Pero por eso, si le cierra bien o mal al que lo tenga. Vamos a ver. No todos cerrarán igual. Yo creo que esto es que hincha la madera, eh. No sé. Desde luego este cierra fatal. Sí. Hala, vamos a ver este luego. Ah, este está bien, eh. Este está bien, ¿no? Sí. ¿Tiene mucha cría? Eh... Sí. ¿Quieres verlo? No, no. ¿Quieres verlo? Nos fiamos. ¿Para qué vamos a molestarlas más allá a la vez? ¿Ya las has molestado tú? No, no las he molestado mucho, eh. Entonces, vamos por aquí. Vamos a ver este. Ah, este sí que no lo he visto. Este lo vamos a ver. Este lo vamos a ver. Y vemos el de al lado porque también podemos estimularlo con el de picaras, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. Se tiene comida. Sí. Sí. Les hemos dejado un kilo y se lo han papado. Prácticamente todo. Es que esta semana no pudieron salir. Ahí. Esta había que meterle un cuadro de cría. Estirados. O un cuadro de cría o un cuadro estirado. Oiste, méteselo de... Sí. Esta de aquí. ¿De esas? ¿O de aquella? No, de esa. Esa tenía más cuadros de cría. Sí. Métesela de esa. Vamos a meterle un cuadro de cría porque hay que ayudarla. Hay que ayudarle algo. Y esto para afuera. Sí. ¿Ese o el de al lado? El de al lado. El de al lado. Que está sin tocar. Exacto. Es que ahora tenemos que ayudarnos entre las diferentes colmenas para dejarlas fuertes. Porque si no, no vamos a tener nada al final del invierno. Si viene un invierno largo o algo así. Tito que siempre podemos estimular la puesta. Siempre, algún día que salgan, siempre van a tener a disposición de polen. No van a tener ese problema que hay por ahí por el resto del país. Como puede ser en otros lados que ya por ejemplo ya no tienen ni zánganos. Y zánganos, si queréis ver cómo está esta colmena, tenéis el vídeo ya subido. ¿Verdad? ¿Cuál? El de esta colmena. La revisión de esta colmena. Por eso no la vamos a enseñar. Porque ya es tontería. No. El de donde está al lado de la micel. Igual. Están todos llenos de cría. Pero de cría operculada. Todos tienen cría operculada. Ese la tiene menos. Todos. Este tiene cría operculada. ¿Qué quieres? Ponerle más. Sí. Yo le pondría uno de esos. Ese. Ese. Ese por ejemplo. Utiliza el cepillo. ¿Dónde lo dejas? Se te cayó al suelo. Espera, está aquí. Evisamos el cepillo porque aprovechamos que vinimos ya por miel. Entonces vamos a... A cepillar. A cepillar a las abejas. Le vas a meter ese... ¿Para que estiremos? Sí. Ahí está. Pues a la acción. Dale. Luego. Yo voy aquí a ahumarnos algo porque si no nos van a comer las abejas. Y ahí lo que hacemos ahora es meterle ese en el medio. Ahí está. Se lo metemos en el medio. Y... Este va a... Fortalecer muchísimo esta cortina. Exacto. Ese son... Dos mil abejas o así. Que ellas dan mantenido. Y... Y van a fortalecer un montón. Entonces mientras mi padre cierra ahí, yo voy a cerrar ahí. Lo voy a mover más para la izquierda. Vale. Ahí está. Este también lo vamos a estimular. No, esa no. Esta no. Esta no. Hombre, para que la quieres estimular si tiene cría a cascoporro, decía el otro. Amarrete. Ahí está. Vale. Mira. Ese ya lo cierras. Ese ya lo cierras. Ese ya lo cierro. Mira el de al lado. Y luego... Nos vamos a ver esta colmena. Bueno, ya habéis visto, está fortalecida con dos mil abejas. Más o menos. Alimento. Un cuadro entero de cría operculada. A esta no le hacemos prácticamente daño. Porque la abeja está en plena postura de crecimiento. Sí, tiene un montón de postura. Entonces vamos a acercarnos aquí. Para ver. Y esta sí que la vamos a estimular. Sí, porque está vacía. Bueno, a lo mejor tiene mucha cría, pero en principio... Pero yo la estimularía igual. Aquí hay néctar. Ese incluso pónselo ahí. Efectivamente. Ahí ya te viene. Ya incluso le voy a poner este también, si no tiene cría. No, ese... Sí. Hombre, pues este tiene néctar. Pues vale, pues sí. También va para el otro lado. Exacto. Pues ahora, ahí va. Efectivamente. Este tiene ya postura, cría. Aquí por este lado tiene más... No, mire, y por aquí. Vale. Por ahí se ven los huevecillos. Vale, pues ya está. Está bien. Exacto. Pues ahora le cerramos eso y le vamos a preparar... Voy a preparar. Uf, espera. Sí. Mirar. Buah. Impresionante. Tampoco haría falta estimular. Tampoco haría falta estimular. Tampoco haría falta estimular. Tampoco haría que estiren esto. Sí, yo les estimulo para eso. Entonces vamos a prepararles el estímulo. Bueno... Le podríamos haber puesto de cuadro porque nos... Tenemos... Te voy a por uno. Sí, porque tenemos un sitio. ¿Cómo habla ahí? Bueno, pues yo voy a hablar porque... Ya veis. En principio yo esta colmena no necesitaría estímulo. ¿Por qué? Porque tiene pues este cuadro de cría. Este cuadro entero de cría. Vamos a ver el siguiente. Este también está lleno de cría y tiene miel por el borde. No vemos a la reina, pero la reina está porque este está lleno de postura. Entonces mucho estimular tampoco necesitaríamos. La abeja está sana porque todos los núcleos tenemos tratados con tiras de oxálico. ¿Veis? Estos son tiras de oxálico que ellas se han ya encargado de roer. Vamos a ver este cómo está. Este también está lleno de cría. Hay abejas recién nacidas. En realidad esta colmena está muy bien, muy bien, muy bien, muy sana. Y con uno, dos, tres y cuatro cuadros de cría. Es decir, esta colmena tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuadros estirados. Y de esos siete cuadros estirados, cuatro son de cría. O sea, prácticamente no se necesitaría estimular. Pero para que estiren estos hay que estimular porque si no, ahora no van a estirar. Y como antes dijimos, estimular no es alimentar. Es poner sobre cien mililitros o ciento cincuenta. Es poner muy poquito. Ahí veis. Sí, ahora la semana que viene hay que volver y darles otra vez. Otra vez darles de comer. Y veremos si estiran estos cuadros. Exacto. Y veremos si estiran estos cuadros o qué hacen. Para estirarlos necesitan mucha más cera, más comida. Sí, bueno, pero si estimulamos van a generar. Sí. Vale, van a generar. A ver, pues alimenta ese el pobriño. Este... Le acabamos de añadir abeja dormida. Pues algo que tiene más abeja. Exacto. Porque ese sí que tiene la reina, que tiene postura, pero no da arrancado porque no tiene ganado. Bueno, no tiene, eso es lo que creemos mucho. Tarda mucho. Veis, ahí están las abejas que le hemos metido. Hemos metido abejas dormidas. Alguna aún está medio dormida. Al meterlas dormidas, la abeja se cree que es su colmena. No la abandonan. Exacto. Cierra lo bien, que queda mal cerrado. Para aquí, para adelante. Al meterle abeja dormida, la abeja dormida se cree que es su colmena. Exacto. Vamos a ver. Este sí que lo vamos a cambiar cuando nos lleguen los núcleos de actuaria. Este lo vamos a meter en un núcleo de actuaria. Sí, porque este no es bueno. No, este para pasar el invierno no es malísimo. Es peor que los otros. Venga, dale ese. Ese, ¿no? Hay que alimentarlo. Este está fenomenal. Ese lo vimos ahora. Sí, está fenomenal. No sé si en este vídeo o en el anterior. Ya lo digo. Pues vamos a darle comida. Esta es la última que nos queda de la zanganera. Le damos así. Ya lo visteis en un vídeo. Así que fuera. Ya veis que todos están tratados con oxálico. Estos sí, estos ya vinieron tratados de la colmena original. Tenemos este núcleo también. ¿Este? Este del medio. Sí. Bueno, es que la otra está vacía, ¿no? Sí. Exacto. La otra está vacía de todo. Sí. Este vamos a... Este sí que yo le metería de piquera. Porque tiene... Mira a ver si tiene... Mírale a ver si tiene... No, si tiene néctar ahí en uno que le impida avanzar. Si está bloqueado. Si está bloqueado. Exacto. Voy a prepararlo. Voy a prepararlo. Pues vamos a mirar. Este está todo en el lado izquierdo. El lado derecho no tiene nada. Está todo a partir de este cuadro. Bueno, y este cuadro está sin estirar. Están estirando. Pero todavía está sin estirar. Exacto. Y entonces ahora vamos a... Voy a ponerle esta hacia así. Vale, néctar polen. 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 Vacío. Vacío, pero ese luego lo llena porque... Tiene un montón de... Parece que también vacío. Sí, también vacío. Sin postura. a esta le va a venir muy bien la estimulación aquí sí que hay postura por lo tanto a esta sí que le viene muy bien estimular sí, porque tiene mucho ganado pero muy bien y entonces así pues ya no va a tener duda ahí está, pones luego ahí y fuera vamos a le meto alimento arriba no tiene, ¿no? tiene poco tiene poco pero tiene esto, hay que ponerle el cuadro venga, de momento le llega con la estimulación exacto y si vemos qué tal la semana que viene alimentamos miramos ese de al lado esta va a estar bien porque es una de las que pero para ver si necesita ¿necesitará estimular? no, esta no tiene miel ¿sabes cuál necesitará a lo mejor? esta, vente, vamos a ver esta la 6 ¿esta? sí yo creo que no, que esta no es deje alimento pero el alimento no quiere decir digo si tiene postura mucha o como está esta está llenada, veja pero no la estimula esta la dejamos así está llena vamos a dejar que no haya micel el tratamiento porque ahora con la micel casi es mejor que se dedique a matar la roa y cuando termine el tratamiento de la micel entonces sí vamos a la 17 a la de allá de arriba aquí estaba la que le hemos quitado la cría para dormir y el cuadro de cría ese operculado estaba aquí, que aquí tenía yo el núcleo de actuaria y vino aquí ¿verdad? mi padre no le gusta no me gusta el sitio no le gusta donde está pero vamos a ponerla me enganché en un carvallo está aquí así no me gusta el sitio porque está muy incómodo para trabajar esta mía le dicen los viejos que es medicinal vamos a ver si llegamos a la... esta está llena de miel espera espera ahí está de aquí podríamos esmelgar o dárselo a otro o dárselo a otro yo compartiría con otras colmenas claro porque es que esta está llena de miel esta no va a necesitar comida para limpiar no sin embargo aquí este está sin estirar y sin hacer nada no, lo están estirando sí, pero no está y tiene miel donde está estirado espera, déjamelo grabar lo único que está estirado y lo tienen llenito de miel ahí te está el perro corta bueno, despídete, venga, anda y cuando acabes cuando acabes eso se va a buscar a... es que tenemos el perro que ataca a las gallinas de momento bueno, ataca entre comillas juega con ellas pero claro, las persigue entonces no las deja en paz por eso Jacobo se ha ido corriendo a intervenir desde aquí no lo vemos pero lo escuchamos entonces por eso se va vale, aquí que hay pues más néctar más néctar vamos a ver por aquí tendría que haber cría y efectivamente hay cría ya y por este lado también vale, aquí hay cría, cría muy bien vamos a ver el siguiente que también seguro que tiene cría efectivamente ya ves, todo lleno de cría todo lleno bueno, pues esta está bien el problema que tiene es que tiene que generar más cría tiene que criar más vamos a hacerle estimulación no necesita alimento pero no vamos a alimentar lo que vamos a hacer es estimular y para eso ya sabéis aquí le metemos en la piquera un alimentador de piquera vamos a buscarlo vamos a ponérselo vamos a vamos a vamos a Gracias. 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 Bueno, pues ahí nos queda ya colocado el alimentador de piquera. De ahí van a ir las abejas libando y poco a poco asimilando como si fuese una mielada, ¿vale? Un poco como si fuese mielada. Y nada, aquí acabamos ya este vídeo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ya somos 2.500. Esto es, vamos, un sueño. Es increíble. Es algo increíble. No tengo palabras. Es algo que nosotros nunca jamás pensamos en esto. Tampoco lo hacemos por esto. Lo hacemos para pasar el rato, dejar constancia de nuestro apiario y de nuestros manejos y aprender con todos vosotros. Gracias a que colgamos los manejos, muchas veces nos decís, pues os falta darle espacio. Os falta hacer, no sé, pues mil cosas. Y nosotros cada día aprendemos un poquito más con todos vosotros. Muchas gracias por vuestros consejos, por vuestras aportaciones y desde luego por no ser maleducados. Ningún comentario es grosero, es hiriente, todo lo contrario. Todos son educados, respetuosos, pero desde luego todos dicen o aportan su opinión, su información, sus conocimientos, sus manejos. Y para nosotros eso es muy importante. Un saludo a todos, muchísimas gracias y hasta otro vídeo en Apicola Bolsa. Hasta luego.